Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo bien heavy, como me gusta a mí, con mucha data. Ya saben que si quieren encontrar respuestas todas muy lindas, corazoncitos, no vengan a este canal, porque acá hablamos bien crudo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Son las preguntas que estamos haciendo últimamente todas las tarotistas, tarotistas a full. Vengo con una pregunta bien pensada, ¿sí? ¿Qué siente por ti realmente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué se oculta en nuestro silencio? A ver, si estás conociendo a esta persona, si es tu expareja, si es una energía del pasado, si es un familiar, si es amigo, amiga, está todo incluido. Porque vamos a ver los sentimientos, vamos a ahondar en las emociones de esta persona. ¿Qué siente por ti realmente ahora en este momento? ¿Cuáles son sus miedos por los cuales quizás están alejados? ¿Alejada? ¿Y qué se oculta en nuestro silencio? O sea, mucha data, vamos a empezar. Vamos a seguir incluir, vamos a incluir si acá ya. Una para cada una. Ya están remezcladas, pero bueno, esto lo mezclo para que vean que es el azar. Muy bien. Bueno, lo divinamente guiado, obviamente. Este mensaje es para vos. Opción 1, ya lo digo. Tienen tarot viceversa, vamos a poner estrella azul. Y una calla. Opción 2, tarot Oshosen. Ponemos a Nefertiti. Y una calla. Y la opción 3 va a ser flor de loto esta vez. Conectá con el primer deck que se te venga a la mente o lo que tu intuición te diga. Quizás venís con una línea de todos los interactivos elegir el mismo número o la misma figura. Vamos con eso. Sí, tarot rider white holograma. Vamos a empezar con la opción 1. Antes de comenzar, quiero invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español. Si querés seguirme por Facebook, mi fanpage, Supernova Tarot o Instagram. Este va acá. Supernova y un bajo tarot también, donde subo interactivos. Compartí este video a algún amigo o amiga si te gustó el contenido para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Dejamos acá la estrellita azul. A ver qué te salió en la calle. Libre. Bueno, este mensaje es para vos, ¿sí? Utiliza la magia de la risa para transmutar tu energía. Genial. Busca diversión, recreos, explorar la vida como un niño. Ábrete a lo nuevo. Debes expandirte en cuerpo y alma. Desde la curiosidad y las ganas de aprender por aprender. Bueno, súper conectada con este mensaje. No hay nada más lindo que sentirse libre. Bueno, bien. Vamos a ver. Nos vamos a poner ahora serios. ¿Qué sientes por ti realmente? ¿Qué sientes por vos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué se oculta de nuestro silencio? Bueno, opción número uno. Estas las vemos así del lado que salgan. Vamos a sacar muchas, muchas cartas, muchas preguntas, mucha data. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto gasto? Ok. Opción uno. ¿Cuántos haces? Bien. Opción uno. Bueno, acá se ve el aire de discusión. ¿Sí? Esta persona sentimentalmente hablando, está enamorada de vos, te ama, sos su reina de copas, su queen. Sentimentalmente hablando, ese es el estado de su corazón, independientemente del distanciamiento que ustedes estén atravesando en este momento. ¿Sí? Hay mucha energía de pelea, de discusión, así que esta lectura la veo muy orientada a algo que pasó reciente. ¿Sí? Y si no fue reciente, déjame decirte que esta persona mantiene ese enojo en el tiempo. ¿Sí? Es algo que recuerda. No sé ya de que recuerde otras cosas y que te ame. El enojo, la bronca, todo lo que es relacionado a la discusión está ahí todavía a flor de piel. Entonces, si, no sé, si te pegaste hace poco con esta persona, bueno, es la energía que hay. Empezó a hacer, no sé, alquimia para cambiar esa energía. Cambiá tu rutina. Empezá a estar más en contacto con la naturaleza. Te diría que eso te renueva. Se ve acá la bronca. Bronca. Creo que también esta persona está atada en este momento a tomar una decisión diferente de la que tomó. ¿Sí? ¿Cuáles son sus miedos? El seguir discutiendo. Es como que pelear con vos, esta persona la tira en una cama. La destroza. Y le deja un nivel de ansiedad a nivel Dios. ¿Qué se oculta en nuestro silencio? Las emociones. Los sentimientos. Lamentablemente lo malo acá tapa lo bueno. Porque siente, amor, esta persona, sus miedos son pelearse, o sea, volver y pelearse. Creo que es, ahora en este momento, su pensamiento es, si yo vuelvo con esta persona, no quiero volver a atravesar toda esta situación, porque la está pasando mal. Entonces, oculta sus sentimientos para ver, a ver, bueno, a ver si puedo lograr ver las cosas de manera objetiva. Y lo está logrando. Creo que esta persona está viendo las cosas de manera objetiva. Pero aún el enojo es como ahí top. Muy, muy arriba. Bueno, recién me doy cuenta que muchos no se ven las de abajo. Sale la reina de bastos, la reina de copas. El rey de espadas. Cuántas cartas decisivas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, me peleé, pero va a volver. Bueno, va a volver un día que no va a volver. Creo que es lo que estás pasando vos en este momento. Entonces, ya conviene no orientar más el camino para ese lado, ¿no? Porque va a ser siempre el mismo resultado. Opción 1, bueno, acá tienen su respuesta. Espero que les ayude a meditar en cuanto a su situación interna y externa. Vamos con la opción 2. Vamos a dejar a la reina de copas arriba. Súper fuerte se viene en la lectura. Sientes energía en la mesa. Muy bien. Amor libre para la opción 1. Bueno, si hay celos, bueno, ya saben qué les puedo decir. Lo mismo de siempre. Que sean libres. Muy bien. Vamos ahora con Nefertiti. Ojo Zen. Inspirar. Opción 2. Inspirar. Ahora lo leo. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando. Porque, bueno, son lecturas generales. Y, bueno, claramente hay seguro un mensaje divinamente guiado para vos. Por eso estás acá escuchando. Tomá lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo. A ver, inspirar. Permítete vivir una vida creativa. Permítete ser canal de expresión a la creatividad divina. Cuando desarrollás dones creativos, posibilitas el libre fluir de la vida. Hermoso. Me encanta. Encima conecta con lo anterior. Y pierdes el tiempo a soltar el control. Cuando te sabes canal de creatividad, sabes que nada te faltará. Porque siempre tendrás la inspiración para crear aquello que te hace falta. Sí. Obviamente. Muy bien. Inspirar. Enredarte a la creatividad y que fluya. A ver. Vamos a ver. Ojo Zen. ¿Qué nos dice? Este deck tan espiritual. Inspirar al lado de Nefer. Vamos a sacar. ¿Qué siente por ti realmente? ¿Cuáles son sus miedos? Y vos, con una carta respondí que siente y con la otra los miedos. ¿Qué se oculta en nuestro silencio? Lo seguimos sacando. Gracias. Esta persona está súper triste. Para mi grupo de tarot, saquen un screen a esta lectura. Más para los que están estudiando, yo sé. Qué loco. Ok. ¿Qué siente por ti? Pena, culpa, dolor, tristeza. Creo que comprendió que no estaban en la misma sintonía de lo que uno quería del otro. Y, bueno, de ahí el alejamiento. Se ve que sentimentalmente hablando, esta persona... O sea, acá hay una desigualdad. No sé si vos hacia él o ella o ella o él hacia vos. Pero no querían lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona realmente se aleja con dolores. Por más que no te lo demuestra, que es lo que oculta, yo creo que acá lo que se oculta, cuáles son sus miedos, qué ocultan en este silencio, lo que realmente siente. Acá hay una fachada. Algo que, bueno, no estás viendo porque ves una historia que esta persona quizás te contó o te contaron o te pareció, tu mente te mostró esto y es lo que estás viviendo, esa realidad. Dejame decirte que acá hay una persona que se fue pero con dolor y ese dolor claramente lo sigue manteniendo. Hasta el día de hoy está vigente. Se da cuenta de lo que perdió, se da cuenta de la decisión que tomó. Quizás acá tuvo que tomar una decisión entre dos personas, de la cual no saliste beneficiada, beneficiado. Por ti en este momento que siente esa sensación de pena, de decir, tomó una mala decisión. Creo que acá el enamoramiento en este momento no está siendo relevante. Es como, o sea, no es lo importante. Es más lo que cubre esos sentimientos y esas emociones. Sus miedos, el miedo es a que no sea recíproco, a que esta persona demuestre los sentimientos y no reciba lo mismo. Esos son sus miedos. Y que se oculte en nuestro silencio, sus sentimientos. Hay una película a su alrededor que está teñido de la pena que le da tu lejanía. Yo creo que es una persona que se tiraría de la pileta otra vez por vos. Creo que te eligió, siempre te diría. Pero esta vez no. Porque vio las cosas muy desigual. Una cosa así. También observo que se ve mucho lo de la fachada. Es como que el mensaje es ese. Que vos podés ver, quizás mirás sus redes y ves que esta persona está pum para arriba, subiendo fotos, cosas divertidas y cosas que como, no sé, demostrando ya por demás su hiper felicidad. Y vos decís, uy, tan feliz estás que te la pasás subiendo cosas todo el tiempo. Y, bueno, no, es una caleta. Y, bueno, también el, el, creo que acá también hay cierto resentimiento. De sentir bronca porque no fueron las cosas iguales. Una cosa así, me viene. Así que, bueno, opción 2, bueno, ¿qué siente? Se ve que tiene sentimientos súper fuertes hacia vos. Pero en este momento no quiere demostrarlos. Al contrario, quiere mostrar una fachada para no quedar tan expuesto o vulnerable. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la opción número 3. Vamos al loco adelante. Y inspirar, como dije antes, entregarse a la creatividad, hacer cosas nuevas. A no quedarse en la monotonía de lo mismo todos los días. Creo que viene por ese lado el mensaje también. Bien. Opción número 3. ¿Qué siente por ti realmente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué se oculta en este silencio? Anclaje. Opción número 3. Flor de loto y Rider White holograma. Esperar garantías y confirmaciones todo el tiempo es un acto de profunda desconfianza que vibra en miedo. Lo contrario al amor. Por eso, trabaja en soltar las expectativas a los resultados. Créate. Céntrate en aceptar y abrazar tu presente tal cual es. Anclate en tú aquí y ahora y deja el mañana para después. Bueno, quienes están ahí con la psicosis del futuro, anclate. Bien. Dejamos aquí. Opción número 3. Qué lindas cartas, la verdad. Bueno. ¿Qué siente por ti realmente? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es oculta en nuestro silencio? Muy diferente cada opción, el mensaje. Si están escuchando las 3 opciones y sacando algo de cada opción, es genial porque hay mucha data. Bueno, esta primera parte la voy a seguir sacando, pero ya tengo mucho para decir. A ver. Ya en la primera parte no me sale ni una copa. ¿Ok? Entonces, acá lo que me está hablando esta lectura es que esta persona va a mantener la decisión que tomó. Y más allá de que te extrañe y que piensa que, bueno, ustedes tuvieron algo súper lindo. Eso como que ya está muy enfocado en el pasado. A ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que esta persona piensa que lo que vivió fue por justicia divina. Fue porque el universo dijo, vas a recibir, o esta persona va a recibir lo mismo que pasaste vos. El karma. Vamos a esa. El karma. No sé, a ver, si esta persona te traicionó, bueno, ahora la traicionaron. Una cosa así. Está experimentando el karma esta persona. ¿Sí? Si se fue y no te dijo nada, no te dio explicaciones, alguien lo dejó y no le dio explicaciones. ¿Entienden cómo viene? Por eso me trabé tanto porque no sabía cómo explicarlo, pero bueno, ahí me salió. Vamos a ver para la segunda parte. Quiero más data, por favor. ¿Qué siente? Sí, para él, para él vos sos su ideal, o para ella, ¿no? Ah, estamos hablando de humanos. Sos su ideal, sos su modelo de, o sea, en todos los sentidos. En lo espiritual, por sobre todas las cosas en lo espiritual. Es una persona que te admira. Quizás ahora esté un poco enojado, enojada, ¿sí? Acá también se ve la enemistad que hay en este momento. Esta lectura está muy relacionada a personas que están en contacto cero, por ejemplo. Que no saben nada de la una y de la otra. O sea, quizás tengan perfiles falsos y se stalkean a full, pero no saben nada ni del uno ni del otro. Esta persona quiere avanzar hacia vos, te quiere buscar, pero está en el medio con otra persona también. Si no es otra persona, significa que se tomó muy en serio estar solo, pero, o sola. Pero no, acá hay un tercero en discordia. Hay otra persona. Sí, esta persona es muy probable que ya tenga otra pareja. Y nada, esto avivó el fuego, creo. Porque es muy probable que al principio la haya pasado súper bien. Pero ya está viviendo la sensación de decir, bueno, a ver, todo es muy lindo, pero yo sigo enganchado con mi ex. O sigo teniendo emociones con mi ex. Porque como dije, ven vos a lo ideal. Así que como es muy difícil suplantar eso. Claro, claramente ahora no lo está viviendo. Con la persona con la que está, no está viviendo su ideal. Igualmente yo creo que esta persona está... A ver, ¿qué siente por ti realmente? Que las cosas que vivieron se dieron por justicia divina. Que lo que está viviendo le agradece al universo. Por más que... Mucho de esas sensaciones sean dolor. Y que le encantaría volver a... A vivir una situación romántica con vos. Pero entiende, entiende y se... Como que se... Se queda en su lugar, ¿sí? O sea, se ubica en la palmera. No sé, si está en pareja con otra persona, no quiere, digamos, serle infiel. Una cosa así, le podría decir. Pero si te extraña, te piensa, entiende que sos uno. Sus miedos, que no sea recíproco. Que no quiere hacer sentirme mal a esta persona también con la que está. No quiere hacerla sufrir, hacerlo sufrir. Sus miedos son eso, el karma constante. Que como te dije, lo está viviendo, ¿eh? O sea, sí... Me animaría a decirte que van a serle infiel. Como para que esté todo a nivel. Cuando se vuelvan a encontrar, bueno, va a estar todo a nivel. No hay calma ya más. O sea, se pueden volver a conectar. O conectar de manera nueva. ¿Qué oculta en su silencio? Que sos su uno. Que sos lo que eligió siempre. O sea, su amor a primera vista. Su alma gemela. Su llama gemela. Su hilo rojo. Como dije, acá hay una conexión súper espiritual. Así que acá no se creen las casualidades. Son causalidades. También me sale que le da la espalda al amor de su vida. Esta persona estuvo muy herida. Yo creo que sufrió muchísimo en su momento. Fuiste una gran carencia para él o para ella. Y esa carencia ahora no la siente. Sí entiende que su corazón está ahí con vos. Pero su realidad es otra y no va a ir en contra de esa realidad. Le está dando una chance a su nueva realidad, te podría decir. Bueno, la verdad que me quedé impactada con las tres lecturas. Después las voy a leer. Después las voy a ver. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Gracias por todo el apoyo que me están dando en mi fanpage. Somos una banda ya de seguidores ahí. Y llegando a los 70.000 y la verdad que veo cómo les gusta y conectan conmigo. Me encanta lo que me escriben. Que obviamente veo todos los mensajes después que pasan por mis moderadores. Y, bueno, conecten, hagan su autocrítica y mediten sobre las palabras del tarot que llegaron hoy a sus vidas. Les mando un beso grande. Hasta luego.